Para mí ser mujer en el mundo rural no tiene ninguna limitación, ni ser mujer ni vivir en el mundo rural pienso que no tiene ninguna limitación, porque tenemos todas las alternativas que necesitamos. Pienso que todo está muy actualizado y que vivir aquí puede ser igual que vivir en otro sitio, en otro lugar. Yo creo que las mujeres somos capaces de todo y además tenemos también una capacidad de gestión y organizativa que es muy necesaria en el campo. No solo nos pensamos que yo no voy a poder hacer muchos esfuerzos, yo creo que estamos entrenadas para todo y que esa parte de gestión también es muy necesaria en el campo. Y yo creo que hoy en día el campo nos puede dar un estilo de vida como un autoempleo digno y también con tiempo libre para organizarnos y dedicarnos a otras cosas, a quien le guste vivir en la naturaleza que es maravillosa. Aquel que trabaja con las manos y la cabeza es un artista y aquel que trabaja con la cabeza, las manos y el corazón es un artesano. Es una definición que creo que es muy bonita porque nuestra actividad de todos los artesanos ponemos con mucho detalle y con mucha minuciosidad todo lo que hay en nuestro interior. Yo creo que esta tienda, aparte de que evocan un montón de recuerdos, mucha nostalgia, yo creo que es una tienda como ahora se utiliza, vitamina, una palabra vitamina, una tienda que te saca lo mejor que tú tienes dentro porque recuerdas todas aquellas vivencias que has tenido en otros momentos con tu familia, con tus mayores, en el pueblo y tal. Yo creo que esta tienda es eso. Vale, pues con todo esto que sé y que me encanta, sobre todo el que te encante, a qué me puedo dedicar a ello. Y realmente en los pueblos hay muchísima oportunidad de tú crecer, ya no solo que te den un empleo, sino tú crearlo. Tú ser tu propia jefa, diría eso, prueba, haz lo que te guste y quitar un poco los prejuicios a ver lo que es el campo, qué es lo que es un pueblo y estar con la mente abierta porque aquí en los pueblos hay minas de oro sin excavar todavía. Si otras mujeres quisieran emprender y yo pudiera darles algún consejo, sería que sigan para adelante. Que es cierto que emprender es complicado, requiere mucho esfuerzo y a veces el esfuerzo no está recompensado, pero todo llega y es cierto que pasados los años te das cuenta de que tener un trabajo que realmente te apasiona y te gusta lo compensa todo, a nivel económico, a nivel de tiempo, siempre cuidándonos a nosotras mismas, pero que el foco está ahí y si realmente quieres y te recompensa, tienes que seguir para adelante. Bueno, pues nosotros somos una empresa familiar, que nos dedicamos ya de cuatro, somos la cuarta generación de productores, que nos dedicamos al tema del azafrán y la que nos impulsó a hacernos empresa fue mi madre. Decidimos hacernos empresa para fijar población y seguir con ello adelante, poder crear empleo cuando llega la campaña, no solo la campaña de recogida de la flor, sino cuando se saca el bulbo, se necesita muchísima gente también y fue lo que nos motivó a seguir y el amor al cultivo que lo llevamos en el ADN, lo llevamos en la sangre. Nos hemos criado siempre entre ellos y nos gusta muchísimo, somos seis hermanos y nos dedicamos cinco de ellos a la azafrán. Siempre digo que yo con una niña que al escucharme, al ver que yo he podido hacer y que sigo haciendo mi sueño, que ella tenga la motivación o simplemente que piense y yo podría hacerlo y por qué yo no lo puedo hacer, pues yo con una niña que ya lo piense yo ya me doy por satisfecha, porque creo que es súper importante transmitir estos valores para que al final tengamos referentes y que la gente se anime a seguir su sueño y no quedarse en, bueno, me quedo trabajando en este trabajo porque sé que es seguro, pero no me encanta. No, pues lo que hay que hacer es ser feliz, ¿no? Pues tienes que buscar tu felicidad de una manera u otra y yo, de verdad, que yo para mí es un sueño estar aquí, porque yo al final venirme a Píoz es volver a casa y es estar en mi casa cumpliendo mi sueño. Gracias. 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 Gracias.